Donde cada uno de los segmentos toláxicos sale, emerge pues la pata y los segmentos abdominales. En los segmentos abdominales de pedículos humanos capitis vemos que el borde es negro, oscuro. Eso permite la diferenciación con pedículos humanos vestimenti o corpores, que son los piojos del cuerpo. Donde los piojos del cuerpo, fíjense, no tienen un borde oscuro. ¿Ok? Estos piojos del cuerpo, estos son los piojos de la cabeza. Entonces esto es pedículos humanos capitis. Existe el morfismo sexual en los piojos. Este es el pene del macho. La hembra, normalmente hay una dilatación que se ve en forma de V en la parte posterior que corresponde al último segmento abdominal. Pedículos humanos capitis pueden confundirse con tirus buis. La diferencia está en que, fíjense, vean el atome de pedículos humanos capitis. Es ovalado. Tirus buis es triangular, ya lo vamos a ver. Tiene un atome triangular y al observar las patas, normalmente las patas de los pedículos humanos capitis, de los piojos del cuerpo o de la cabeza, las patas son casi del mismo tamaño. En cambio, tirus buis, el primer par de patas es corta y los segundos pares, segundo y tercero, son más grandes. Entonces esa es una diferencia porque usted podría confundir a pedículos humanos capitis con corpores con tirus buis. Entonces tiene que diferenciarlo morfológicamente y uno de los objetivos es parasitología. Fíjense, hay antenas, ¿verdad? De la cabeza, toras y atome. O sea, esto es el pedículos humanos capitis. Fíjense, son piojos de gallinas. ¿Ok? Pedículos humanos vestimenti. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente, vamos a ver el detalle. Esto es el liendre, liendre, no huevos, ¿ok? Liendres. Hay que hacer diagnóstico diferencial desde el punto de vista del laboratorio con piedra blanca, piedra negra. ¿La vieron en mi colo, Gile? Bueno, eso lo van a ver. Por piedra blanca y piedra negra. ¿Ok? Son, la piedra blanca y la piedra negra son enfermedades causadas por hongos. ¿Ok? Y hay que hacer diagnóstico diferencial con liendres de tirus buis, liendres de pedículos humanos capitis y pedículos humanos corpores. Nosotros no les pedimos que diferencie el huevo de cada una de las especies, pero que sí reconozcan que esto es un liendre, ¿verdad? De el género anoplura. ¿Y cuál es la diferencia con piedra blanca y piedra negra? Normalmente, en el orden anoplura hay un cemento, ¿ok? Y la parte anterior, donde no está pegado el huevo al folículo piloso, es ornamentado. Cosa que no tiene piedra blanca ni piedra negra. ¿Ok? En la piedra blanca y en la piedra negra son endosporas lo que se ven. No hay cemento y no hay ornamento. Y a veces una es negra, es color oscuro, porque hay melanina, y la otra es blanca, no hay pigmentación. ¿Ok? Fíjense cómo se ven en el microscópico. ¿Ven? Y esto es la vista macroscópica de un cuero cabelludo con liendres. Esto es diagnóstico. Ver cualquier forma evolutiva del orden anoplura es diagnóstico. ¿Qué podemos ver? Son hemi-metabólicos de metamorfosis incompleta. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver liendres, podemos ver ninfas, o en los adultos, o en manos. ¿Ok? Fíjense lo que yo les decía. Esto no es pedículos humanos ni capeti ni corpoi. Esto es tirus pubis, conocido vulgarmente como ladilla, porque fastidia, ¿no? La gente tiene dicho que cuando alguien es fastidioso le dice, parece una ladilla, pero es el laticazón y el escosor. Una analogía con las síntomas que produce tirus pubis. De ahí viene eso del fastidio, ¿no? Fíjense lo que les decía. El primer par de patas es más corto. En cambio, los segundos y terceros están más desarrollados que los primeros. Es totalmente diferente. El abdomen es más triangular. Ya vamos a ver otras diferencias. Se ven aquí los espiraculos en cada uno de los segmentos abdominales. Y en el último segmento abdominal de la hembra hay un penacho de pelo que protege la vulva. El macho es redondeado, repito. ¿Ok? O sea, hay que hacer también el dimorfismo sexual y la diferenciación. Ese dimorfismo tiene que ser capaces ustedes de reconocerlo. En la parte superior, fíjense, vemos el tórax, la cabeza, fácilmente viendo esto, sin ver el resto del cuerpo. Fíjense, penitas vengo el primer segmento abdominal. Esto es periculum humanos capitis. ¿Verdad? Y no es tiros pubis jamás. Fíjense, tiros pubis. ¿Verdad? Hasta aquí hay que comenzar todo. ¿Prendió? ¿Ya? Vamos a detener. Espero que no tarde. Porque si no, seguimos con las fichas. Aquí tenemos que tener plan A, B y C. ¿Ya? Eso no lo viene de esta realidad. Mientras vuelve la imagen tenemos que mañana verificar la fecha del examen final es la que vamos a cambiar probablemente esté muy cerca del segundo parcial mañana lo verificamos y la fecha de reparación 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 Seguimos, bachilleres Aquí lo hemos quedado en esta imagen, ¿verdad? Esto que observamos es Tirus pubis Que produce tiriasis Y vemos que el primer par de patas Son más cortas Y la segunda hay que hacer Están más desarrolladas Otra característica que tiene Tirus pubis Es que tiene cinco segmentos abdominales Y en esos segmentos abdominales Hay una estructura que son unas protuberancias Protuberancias que están en los laterales Que se conocen con el nombre de metapodios Y que también tienen como unas cerdas allí Como un penacho de pelos Es una característica también que permite Diferenciarlo de pedículos humanos cápites Y de pedículos humanos córpoles Esta es una hembra, fíjense la hembra Tiene una estructura final en forma de B Esta es la vulva Y estas dos protuberancias Que protegen a esta estructura Ellos tienen En las patas Hay unas estructuras que se llaman carras Que es lo que permite fijarse Fuertemente al pelo Fíjense que las estructuras se modifican Según los hábitos o costumbres Que tienen estos artrópodos Fíjense Esto es Un Tirus pubis macho Fíjense la diferencia En el último segmento abdominal La modificación Pues de la genitalia Este es el pene Aquí está Y no hay esos No hay esas estructuras Esas protuberancias En la parte final De este último segmento Este es un macho Y el anterior era una hembra Tirus pubis Reconocimiento Esto es Pedículos humanos Capitis Variedad Capitis Hembra o macho Hembra Muy bien Esto es La imagen clínica De una trunguiasis O trunguiosis Fíjense Cómo reconocemos clínicamente Nosotros Como médicos Cuando vemos imágenes Como un centro negro Necrótico Un halo blanco Alrededor Y una Seguido De un halo Elitematoso Usted tiene que pensar En tumbiasis Si usted no piensa En tumbiasis Usted jamás Va a hacer el diagnóstico Porque se puede complicar Y al final Una de las complicaciones Severes Es la amputación Pues del dedo ¿Ok? O sea La única forma De hacer el diagnóstico Es extrayendo El material Que está allí Montando en el microscopio Para comprobar La presencia De los huevos O del parásito En este caso Tungans penetrans Acuérdense que La palestación Por tungans penetran Puede ser única O múltiple En una misma región ¿Ok? Fíjense que Yo les traigo Una fotografía Donde está Penetrando Tungans penetran En la piel Fíjense Ya se mete Fíjense Estos son Los crementos De la Larva Fíjense Aquí está llena De huevos Acuérdense que Son las hembras Las que penetran ¿Verdad? Y clínicamente ¿Qué vemos? Un punto negro Un halo Blanco Que corresponde A La cantidad De huevos De la hembra Un alo eritematoso Producto De la reacción Inflamatoria Que puede estar Sobre infectado O no Produciendo también Por ejemplo Complicaciones como Celulitis Aquí vemos Extraída Completamente Tungans penetran Hay que hacer La extracción Colocar antibiótico Tópico O sistémico Y terapia Antitetánica Fíjense esto Esta es una imagen Pueden haber muchas Lesiones Producidas por Tunguiasis En los pies En Acuérdense que La tunga vive En los suelos Arenosos Secos Entonces Va a depender Del contacto Y la cantidad De parásitos Que puedan estar Presentes En esa zona Fíjense Las lesiones En los pies Recuerden Que pueden haber Infecciones Bacterianas Y fúngicas Asociadas A tunguiasis Ok Entonces una Infectación Severa De ambos Miembros Inferiores Ok Fíjense Ok Todos estos son Todo esto Hay que extraerlo Cada una De estas Corresponde A una penetración De tungasis Es una infectación Crónica Fíjense Los cambios Pigmentarios ¿Verdad? Que hay En la piel A veces Hay en las uñas Muy doloroso Cuando se mete Debajo de la uña La pulga Ok Y cada uno Hay que extraerlo Ok La extracción Se hace Como un bisturí Previa sepsia Y antisepsia De cada una De esas lesiones Ok El reconocimiento De las pulgas Le dije Que a diferencia De los piojos O del orden Anoplura Es que son Achatadas Lateralmente Hay que reconocer Fíjense esto Voy a decirlo lento Después vamos a pasar Las imágenes Para que ustedes Las reconozcan Siempre el esquema Es muy fácil Esto es la cabeza Esto es el tórax Y esto es el lactón En el caso De las hembras También hay Digo femo sexual Vemos una estructura Que se llama Un receptáculo seminal Que Tiene valor Taxonómico Que tiene forma De riñón O de caraota Ok Todas las hembras Tienen ese receptáculo seminal Los machos En la parte posterior Y son más o menos Redondeadas En el extremo posterior Los machos Hay unas bonodopófisis Son estructuras irregulares Que salen Y se ve Una estructura grande En el interior Que está redondeada En esta forma Que corresponde al pene Ok O sea que Conver Morfológicamente A una pulga Usted puede reconocer Si son machos Y hembras Yo les recuerdo Que en el caso De las pulgas Tanto los machos Como las hembras Son hematófagos Recuerden eso Igual que los piojos Ok A diferencia de Tomas penetra Que solamente la hembra Es hematófagos Ok Entonces Hay que observar Porque ustedes tienen que hacer El diagnóstico diferencial Por ejemplo De Esterocefalidis calis Esterocefalidis felis Pules irritan Y xenofiliaciopis Que son las pulgas Que tienen interés Médicos Las más importantes Y tienen que reconocerla Entonces Para el reconocimiento De esas especies Nosotros tenemos Que ver la cabeza Vean esto El primer segmento Torápsico Ver la parte posterior Y El receptáculo Seminar Ok Rápidamente En la cabeza Que observamos Hay que ubicar los ojos Estos son los ojos Hay que ubicar la jena La jena tendría siendo Como especie de maxila Equivalente a los cachetes En el hombre Ok Esta estructura Que se llaman Tenidios Que parece un peine Podemos llamarlo Peines Genales Porque están en las jenas Y estos Peines Pronales Porque están en el toro Entonces La presencia O ausencia De peines Genales Y pronales Nos permite El diagnóstico De las diferentes especies Entonces tenemos que ver La pulga Rápidamente Ubicar Si tiene peine No tiene peine ¿Verdad? Si tiene un receptáculo Seminar Si es hembra ¿Verdad? O tiene modificaciones En el extremo posterior Como una opófisis Superior, media e inferior Irregular Que son los machos Y observar Bachillere Esta Una celda Aquí está detrás del ojo ¿Verdad? Si está debajo del ojo O si está delante del ojo Esto es sumamente importante Para el diagnóstico A nivel de especie Por ejemplo Voy con la primera Estenocefalidis Canis Tiene peine Genales Y pronales ¿Ok? Y el primer diente Se llama diente De los peines De El peine Genal Es más Corto Que el resto Cuando hay presencia Cuando hay presencia De peines Genales y pronales Repito Con el primer diente Más corto Que el resto ¿Aquí está más corto O no? Si Entonces esto corresponde A un esquema De esto De esto Nocefalidis Canis Este Nocefalidis Felis Es decir La pulga De las Gatos De los felinos Tiene El primer Tiene peines Pronales Genales Pero El primer Peine Es del mismo Tamaño Que el resto De los peines Es decir Que ustedes Lo van a ver Todos Igualitos Te pasan Una circunferencia Y todos Más o menos Tocando El borde De cada Extremo Del peine De cada diente Y serían Del mismo Tamaño Si son del mismo Tamaño Corresponde A este Nocefalidis Felis Vamos con Las pulgas De las ratas Y del hombre Pulis Irritas No Tiene Peines Ni genales Ni Pronales Es decir No hay Ternidios Y la cerda Que está ubicada En el caso De pulis Irritas Debajo De los homoes Ven esta letra Está aquí abajo Entonces No hay que ver Sino El origen De esa cerda ¿Ok? No hay que ver El pelo completo Sino de donde nace Se recuerda Cuando estudiábamos Los tratomidios Los miembros De la familia Reduidia Que yo decía Hay que ver El tubérculo Antenífero Hay que ver Donde sale Esa cerda Ese pelo ¿Ok? Normalmente Repito En el caso De pulga De pulis Irritas No hay penes No hay penes Ni genales Ni pronales Estos los que están ausentes Y hay una cerda Debajo Del ojo En el caso De xenofila Chiopis Tampoco Hay Peines Ni genales Ni pronales Pero la cerda Se ubica Delante Del ojo ¿Ok? Y hay un reforzamiento Quitinoso En la mesopleura Que sería En el segundo Segmento Toráxico Está reforzado Se ve Quitinoso Que está Reforzado Cosa que no tiene Pulis Irritas Esas son las características Entonces Esto sería Un esquema De quien Este nocefalidis Canas Tungans Penetrans Tungans Penetrans Es una pulga Que tiene A diferencia De todos los demás Que vimos De pulis Irritas De xenofilia Chopis De este nocefalidis Caris Y este nocefalidis Que el cuerpo A que parece Es ovalado Totalmente Una cabeza Muy pequeña Y las patas Muy Pero muy Gruosas Largas ¿Ok? Aquí vimos Esta es una representación De una imagen Claro no se ve tan bonita Como la que yo les mostré Pero es para que vean Como se ven Las manifestaciones clínicas De las tungias Y esto Es Tungans Penetrans ¿Ok? No tienen nada Que ver con las otras pulgas Fíjense Tungans Penetra Allí no hay Penes Ni genales Ni pronales Una cabeza grande ¿Verdad? El tora Está comprimido Y tiene forma ovalada No se parece en nada Solamente Que es Achatada dorso Lateralmente ¿Verdad? Porque es una característica De todos los sifonantes Fíjense esto Lo que yo les decía Aquí está la mesopleura ¿Ok? Pues fíjense Primero Segundo Está aquí La mesopleura ¿Ok? Esto Aquí hay peines ¿Cómo? Pronales Y genales Y esto corresponde A un esquema De Estenocefalitis Canis Muy bien En este caso Es una hembra Fíjense Fíjense ¿Dónde está el receptáculo seminal En forma de riñón Que está en este extremo ¿Ok? Lo ven todo Parece una caraótica ¿Ok? Y Corresponde A una hembra A una hembra Estenocefalitis No Canis Bachilleres Canis Esto Sí También Estenocefalitis Canis Fíjense ¿Ve dónde llega El diente? ¿Ok? Esto es Estenocefalitis Bachilleres El diente Es casi del mismo tamaño De los anteriores ¿Ok? De los restos Pues de los dientes Con peines Genales Y pronales Y es hembra O macho Hembra ¿Ok? Esta Vamos a ver aquí Esta Sí es Canis Muy bien La otra Este Estenocefalitis Félix Ok Muy bien Esta pulga ¿Quién me lo dice? A ver ¿Hay peines Genales Y pronales? No ¿Dónde está? Fíjense Vean esto ¿Están bien? ¿Ven o no? El inicio De la celda ¿Está debajo Del ojo O delante Del ojo? Entonces ¿A qué especie Corresponde? Bachilleres ¿A qué especie Corresponde? Cuando la celda Está debajo Del ojo ¿A qué especie Corresponde? ¿Sin peines Genales Ni pronales Pulens Y rita Ok Fíjense Aquí Está la celda No hay peines Ni genales Ni pronales Esto es Xenophilia Cheopis Reforzamiento Quitinoso En la mesopleura Y Es una Hembra Fíjense La parte Posterior Y además Tiene el receptáculo Seminar ¿Ven todos La diferencia O no? La celda En el ojo Este tiene Fíjense La celda Aquí En la parte Anterior Y la otra La tiene Debajo Del ojo Ok Seguimos ¿Lo vio? Vea Dónde Inicia La celda No el velo Dónde está Ubicado No Sino Dónde está El puntito Que da origen Por decir así El tubérculo Que da origen A la celda En este caso Está delante Del ojo No es la celda Que va a ver Completa Sino el origen Ok Y el anterior Está debajo Del ojo Mientras cubra El ojo Y tenga ese área Del ojo Es debajo Del ojo ¿Lo vio? Bachiller ¿Entendido? Seguimos Esta Hembra O macho Hembra Tuve Aquí está Mira Aquí está la celda ¿Cuál es esta? Bachiller Debajo del ojo Pules Irritas Exactamente ¿Qué especie Es esta Bachiller Este Nocephalitis Canas Seguimos Este es Un macho Ahí está el pene Alargado Ok Este es el pene Y La celda Está delante Del ojo Bachiller ¿Quién es esta? Xenophilia Chobli Pulga De las ratas Ok Un repaso Pedículos humanos Bachilleros Capitis Tirus Pubis Pedículos humanos Capitis Pedículos humanos Variedad Vestimenti Tirus Pubis Pedículos humanos Capitis Liembre 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 Esta es Macho Hembra 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 Macho ¿Quién me dice Feris Feris Este no se falir Canis Este no se falir Feris Este no se falir Canis Este no se falir Feris Y estos son Huevos E U En la naturaleza Ok Aquí no se ve bien Pero Este es Tungans Penetra Totalmente diferente ¿A quién? ¿Bachillere? A ver ¿Quién me lo dice? Todas Son ninguna Estungan Penetra Tienen que estar Pila Se lo dije Para ver Si lo podían Captar Eso es Vean Se nos sigue El shopping Vean dónde está La celda Delante del ojo No hay pene Ni genales Ni pronales Eso está chiquitico Pero es para que ustedes vean Que aunque esté chiquitico Eso se ve Y hagan el ejercicio Por supuesto Yo no le voy a poner una figura Sin el examen Yo se la pondría bien grande Para que ustedes vieran Y distinguieran Qué es lo que hay De todos modos Fíjense Aquí está bachillera La celda En esta Fíjense Está delante del ojo Y aquí Vean esto Delante del ojo Esto corresponde a quién? A xenofiles Cheopsis Hembra o macho Vamos a repasar La primera ¿Cuál es? Hembra La segunda Y la tercera Arañas Muy bien Arañas Aquí voy a minimizar Y después hacemos la práctica con esto Para completar la cantidad de arañas Nosotros ya vimos parte De la parte teórica De los Arañidos Y vamos a hacer el reconocimiento De las arañas De interés médico Fíjense El género Lactrodectus Se caracteriza Por ser arañas De pequeño tamaño Pero no está magnificado Ok? Por una lupa Y se magnifica Son arañas pequeñas De colores oscuros Que no pasan De dos centímetros De longitud En su totalidad Es decir Que miden Veinte Uno punto cinco Centímetros O quince milímetros A veinte milímetros Ok? Vamos a hablar De milímetros Para ponernos de acuerdo Y se caracterizan Ellas son conocidas Como las arañas Del trasero colorado Ok? Morfológicamente Se parece a un reloj de arena Como eran antes Los relojes ¿Verdad? Que sería Tienen un cefalo tórax Recuérdense que Eso es la diferencia De los De los otros insectos Ok? Un cefalo tórax Y un abdomen Prominente Son de colores oscuros De los negros Todas las camas De la mancha Que tienen En el dorso Y en él La parte dorsal Y ventral Son de colores Naranja A rojos Con diferentes Modelos No nos interesan Los modelos Porque los modelos De la coloración Nos permiten Clasificarlos En las diferentes especies Y a mí A este nivel No interesa Especies Interesa Género Ok? Entonces No importa Que esa mancha Sea en vidrio De reloj De arena Como está aquí O que sea un puntito O que sea redondito O que sea parecido Un huevo O que sea con una coma No importa Lo que interesa Es una mancha De color Rojo A todos los naranjas Ok? Género Lactrodectus Ustedes tienen que saber Si yo le pongo Una araña como esta ¿Verdad? Que tipo de veneno tiene Que manifestaciones Clínicas produce Cual es el tratamiento Como se llama La entidad clínica Causada por esa araña En este caso Si yo le llevo La especie Y yo le digo Usted tiene que decir Que se trata de Un aranoidismo Por lactrodectus O un Lactrodectismo O uno O el otro Ok? Y eso es equivalente A todas las arañas Fíjense Esto corresponde Al género Lactrodectus Esto no es un piojo Esto no es un ácaro Esto no es un escorpión Esto es una araña Ok? Cuatro pares De patas El cepalotoras Comprimido Y un actómen Eso es lo que caracteriza Al orden araní Ok? Fíjense Lactrodectus Género Lactrodectus Acuérdense que Lactrodectus Produce un Aranoidismo De tipo ¿Quién me lo dice? Neurotóxico Exactamente Ok? Fíjense Lactrodectus Lactrodectus Ok? ¿Ves? Aquí son circulares Lactrodectus Con dos manchas La otra tenía Una Son diferentes Especies Fíjense Lactrodectus Y esto es Foneutria Foneutria Son arañas Más grandes Que pueden llegar A medir 5 centímetros Es decir 50 milímetros De longitud Y se caracteriza Por ser De colores Marrones Con colores Uniformes En las patas Con unas Kelíceras Que son estas estructuras Que están acá Grandes Normalmente De color Rosado Y con unos palpos Peludos Con muchas Celdas Ok? Esto es Foneutria Lactrodectus Acuérdense Que Foneutria Pertenece A la familia Tegnide Esta araña ¿Quién me lo puede decir? A ver De lo que hicieron Una ficha ¿Cuál es esta? Loxoceles ¿Cómo se reconoce A Loxoceles? Esto primero Que es una araña Cefalotórax Comprimido Atomen Ocho patas O cuatro pares De patas No me lo pueden decir Que es un escorpión ¿Ok? O un arámido O un ácaro Se caracteriza Loxoceles Tipo de Que causa Esta araña Es un aracnoidismo Por Loxoceles O un Loxocelismo ¿Ok? Recuerden Que es Necrótico Y tiene que saber Las toxinas Que lo discutimos En la teoría No voy a discutir aquí Si no quiere Reconocer las arañas Loxoceles Se caracteriza Por tener Fíjense ustedes Ocelos Tres Ocelos En Dispuestos En forma de triángulo ¿Ok? Dos laterales Uno ventral Y en la región El cepalotorax Hace una imagen De un violín ¿Ok? Más oscuro Ustedes tienen Una buena imaginación Que la de ustedes Es la mejor Que la mía Aquí hay un violín Porque ya la vamos A ver más grande Y el cepalotorax Normalmente Es más claro El resto Si me entero Donde está el violín O la estructura Que hace más Un violín Es más claro Que el resto Del actor Fíjense Aquí está Otra característica Es que el cepalotorax Tiene forma De una piriforme Como de una pera Vean esto Una pera invertida ¿Lo ven? Fíjense Los ocelos Dispuesto En triángulo Y la imagen Del violín Que está En todo el cepalotorax ¿Los ocelos ¿Lo vieron o no? ¿Quién no lo ve? ¿Quién no ve el violín? Si me sigue Este es El Lomo ¿O cómo se le llama En el violín? El brazo ¿Ok? Y aquí tiene La estructura del violín Fíjense Allí se ve Oscuro El violín Más oscuro Que el resto Del cepalotorax Loxo Cedes Bachiller Foneutria ¿Ok? Fíjense Foneutria Fíjense Esas ¿Qué dicen? Bien desarrolladas ¿Ok? Y fíjense Que van dentro De los colores De la gama De los marrones Claros Oxidados Oscuros Normalmente Con manchas Amarillas Blancas Oscuras En las patas Y Licosa Normalmente Tiene muchas En el tórax Vean esto Diseños Semejantes En el abdomen Que pueden estar Similares al abdomen Que en el tórax O simplemente En la región De cefalotorax ¿Ok? Licosa La que está abajo Esto es Licosa Las dos Adultos Las arañas ¿Qué tipo de metamorfosis Tienen? Bachiller Incompleta Incompleta Oeli Metabólica Muy bien Esto es Licosa Esto es Licosa Esto es Licosa Y esto es Un escorpión Bachiller No es Una araña ¿Son ustedes La familia De los arañidos? Sí Pero es Otro orden Escorpionida ¿Verdad? Fíjense Estos son Los pedispalcos Aquí están Las quelíceras Esto es El cefalotorax Esto es El abdomen Y tiene Una cola Por eso es Que no es Una araña Exactamente Tiene una cola Y en la cola Tiene al final Una estructura Que se llama Telsum O acúleo Que termina En una Espina Que es por allí Donde se inocula El veneno Porque la glándula Del veneno Está en el último Segmento De la cola Los escorpiones También tienen El mismo Fismo sexual Hay machos Y hembra La diferencia De los Hembras De los machos Es que En la cola Los segmentos Que forman la cola Son más Largos En los machos Y son cortos En las hembras Las hembras Son más redondeadas Más hermosas Más grandes Que los machos ¿Ok? Estos por ejemplo Son dos Hembras ¿Ok? Estos son los pedispalcos Voy a quitar Las quelíceras Esto No es un escorpión Ya lo vamos a ver En detalle ¿Verdad? No es Una araña Son ácaros Sarcofte Escaviel Escaviel Agente causal De la sarna Sarna noriega ¿Ok? Escabiosis Y este es el mismo También Familia De los arágridos Si ¿Ok? Pero fíjense Las patas ¿Ok? De este sarcofte ¿Ok? Estos No son arañas No son escorpiones No son ácaros Son Garrapatas No son pulgas Machilleres Son garrapatas Las hay de cuerpo Blando Y de cuerpo Duro Machilleres ¿Ok? Fíjense Aquí El abdomen Está muy desarrollado Y fíjense ustedes La cabeza Y el toras ¿Ok? Y las patas Fíjense ustedes Totalmente diferente A los piojos Total diferente Totalmente diferente A tiros tubis A las pulgas A los escorpiones Y a Sarcofte Escaviel Esto es ¿Quién me lo dice? Los soceles Bachillero Los soceles ¿Quién me lo dice? Los soceles Ambas imágenes Los soceles Vamos a practicar Los soceles La otro de estos No nos interesa La especie A este nivel ¿Ok? De todos modos Las especies Nosotros las hacemos Con tablas Dicotómicas Porque es imposible Aprender Todas las características Diferenciales Uno va Tiene manchas Al abdomen ¿Cuántas manchas tiene? Aquí tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez manchas 10 manchas En el abdomen Entonces lo lleva Ah, de género Lactrodecto y Manta Etcétera Así vamos ¿Ok? A este nivel Solamente reconocemos A nivel de género Migalas Las migalas son Lo que llamamos Las arañas moras Vulgarmente O arañas peludas Migalas Está el cuerpo Cubierto de pelos Les recuerdo Que estos pelos Producen dermatitis De contacto ¿Ok? Son arañas Que no poseen veneno La picadura Lo que produce Se pega en los pelos En el cuerpo Y es muy dolorosa Y las personas Muy hipersensibles Pueden producir edema ¿Ok? Puede morirse Del susto Aracnofobia ¿Ok? Pero no El veneno No es capaz De matar al hombre Las cosas Las arañas Aquí En 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 entomología Fíjense que Los animales Grandes Son menos peligrosos Los problemas Los peligrosos Son los pequeñitos Así igual Los escorpiones Los escorpiones Pequeños Ok Hay escorpiones Que miden 45 centímetros 50 centímetros Eso no hace Absolutamente Nada Pero resultó Que el gran Es grande Muy doloroso Si Pero no lo va a matar Eso hay que saberlo Con un médico ¿Ok? Migalas Bachiller Migalas Escorpiones Fíjense Esos segmentos Esto es Un macho Y está recién nacido No tiene todavía Compu Y cuando están Recién nacidos No son Venenosos Eso también es importante Y mucha gente Tiene el cuento Mira Yo estoy cansada De que le piquen Mil A mí me ha picado 100 escorpiones Y esto De vinito y coliando Eso es mentira Claro Le ha picado Inmaduro Vean esto Pequeñito Y especies No venenosas Ok Entonces hay mucho cuidado Con eso Fíjense Vamos a ver Lactrodectus La primera Lactrodectus Todas Son lactrodectus Migalas Lactrodectus En la parte inferior Lactrodectus Ok Todas Fíjense Las lesiones En piel Acuérdense Que el lactrodectus Tiene un veneno Que es neurotóxico Ok Y las manifestaciones Cudarias A veces ni se ve El sitio De la picadura Loxoceles Infonectria Fíjense Acuérdense Que el oxoceles Tiene un Una venina Que es necrotizante Y allí Si se va a ver Una lesión Necródica En el sitio De la picadura Por las proteínas Que tiene O las enzimas Que tiene el veneno De Loxoceles Foneutria Acuérdense Que es esta Habría de foneutria Pero ve Aquí Las quelíceras Rosadas Y las patas Similares Con esa simetría De colores Que van desde El blanco Hasta el amarillo O amarillo Oxidado Y de colores Marrones A negros Con pocos Pelos Y con pelos Cortos A diferencia De las migalas Que son Celdas O pelos Largos Licosa ¿Ok? Igual Tórax Tomen A veces Solamente Diseño En la región De cefalotórax Migalas Migalas Escorpiones Fíjense esto Aquí Ellos hacen una danza En el momento De la cópula El macho y la hembra Es una danza Hermosísima Nosotros hicimos un video De una danza De los Escorpiones Y de verdad Es una naturaleza Muy hermosa Y por Eso ha sido grabado Por Por Discovery Channel Exactamente Este Esto es una Hembra ¿Ok? Aquí no se ven Estas son hembras Fíjense las diferentes Especies De escorpiones A este nivel No interesa Qué especies son ¿Ok? Yo no es objetivo De parasitología De enseñar A diferenciar titios De crepas De titio caripitensis Y de otras especies No Sino que ustedes Reconozcan El orden Escorpionía Si ocurre Un envenenamiento Y alguien lleva La especie Pues se lleva A un centro Para su Reconocimiento Pero usted como médico Dice Si, si fue un escorpión Entonces se llama Se trata de un envenenamiento Escorpiónico Así es que debe estar En la historia Envenenamiento Escorpiónico ¿Ok? Fíjense acá Tenemos Demodes ¿Ok? Son ácaros De su orden Acaride Garrapatas De cuerpo blando Estos son Ácaros Demodes De cuerpo duro Garrapatas Esto es Sarcostes Y garrapatas De cuerpo blando Y garrapatas De cuerpo duro ¿Vean? Ácaros Demodes Sarcostes Calien Calien Garrapatas De cuerpo blando Garrapatas De cuerpo duro Garrapatas De cuerpo blando Garrapatas De cuerpo blando Tego de cuerpo duro En ninfa Esa toda ella no está desarrollada Sarcostes Escabiel Y escabiel Garrapatas De cuerpo blando Y de cuerpo duro Vamos a ver Que terminamos con un perrito allí Esto es huevos en la piel De producido por Sarcostes Escabiel Y escabiel Estos son muy alergénicos Por eso tanto la picazón Y el escosor Y a veces una dermatitis Con Escoliaciones De la picazón Y a veces Con la piel Se pierde Se cae ¿Ok? Entonces ahí La epidermis sale Fíjense Fíjense Los perritos Bachilleros Garrapatas De cuerpo blando Así que hay Quitárselo a cada perro Y es para citar Ese perro Y garrapatas De cuerpo duro Esto es una garrapata De cuerpo Blando Y esto es una garrapata De cuerpo Duro Ixodes Garrapatas De cuerpo Duro Ok Garrapatas De cuerpo Duro Ixodes Ixodes No nos interesa Otra especie Sino género ¿Recuerden eso? Sarcostes Escabiel Escabiel Huevos En la piel Si uno ve huevos En la piel Con un raspado Eso es diagnóstico Y si ve el adulto Eso es diagnóstico La lista La lista Vemos Unas imágenes Rápidamente De la otra Que nos faltaron Para repasarlo Rápidamente Los oceles Los oceles Este es muy rápido Los oceles Lantrodetus Lantrodetus Fonentria Todas son Fonentria Licosa Escorpiones Fíjense Estos centruroides Son escorpiones grandes ¿Ok? Esto es Son escorpiones Los oceles Lantrodetus Fonentria Fonentria Sarkoste Carrapata Exode De cuerpo blanco Y de cuerpo duro Sarkoste Escabiel Exode Y ambrofía Exode Camina Muchachos Escuchen un momento Agarra micrófono Gracias 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 El examen Está en micro